Estamos haciendo con la Universidad Nacional, con una red latinoamericana que tiene que ver con el tema de justicia tributaria, con otras organizaciones de sociedad civil, tanto nacional como externa, es intentar tener una apreciación más técnica sobre el tema tributario y de hecho hay un planteamiento histórico que ha estado en diferentes espacios de Honduras en particular y que tiene que ver con que los temas de justicia tributaria y particularmente de la ley que se ha promovido en Honduras también debe estar ajustada al establecimiento de un pacto fiscal, que también no es un asunto nuevo y sin duda también sobre la base de un gran pacto socioeconómico y político porque es un mecanismo mediante el cual podemos asegurar los ingresos que requieren todas las instituciones del Estado y de otra parte intentar también que esos ingresos puedan facilitar procesos de desarrollo en el país. Hace poco el presidente Joe Biden dio un discurso del Estado de la Nación, él lo hace una vez cada año, en el discurso él menciona que hay 50 empresas que recibieron 40 mil millones de dólares en ingresos y pagaron cero impuestos, eso es ilógico, dice él, una enfermera en Estados Unidos paga más impuestos que un multimillonario, él propone, imagínese, en Estados Unidos la cuna del capitalismo, del liberalismo, proponen un impuesto mínimo del 25%, aquí nosotros ni siquiera estamos en ese punto de la discusión, simplemente estamos diciendo cortemos privilegios fiscales, no estamos proponiendo subir tasas, no estamos proponiendo crear impuestos, simplemente estamos proponiendo racionalizar los incentivos que ya existen sin eliminarlos completamente, simplemente eliminarlos que son abusivos. Ahora bien, hay que entender que ese ha sido el modelo de negocios de un grupo de empresas que por años no han pagado miles de millones de lempiras en privilegios fiscales. ¿Será en este primer semestre o en el segundo semestre esta aprobación? Nosotros creemos que va a ser pronto, creemos que hay un buen ambiente, hemos estado en pláticas con algunos sectores de la sociedad, sabemos que los diputados del Partido Liberal, los diputados del Partido Salvador de Honduras, se han acercado un poco más a las propuestas del gobierno, incluso eso se ve reflejado en la integración multipartidaria de la Junta Directiva. ¿La cuenta con los votos del Partido Nacional? Difícilmente, el Partido Nacional fue quien promovió este régimen que actualmente tenemos, imagínense que en 2022 Honduras perdonó cerca de 60 mil millones de lempiras en impuestos, supuestamente para atraer la inversión, pero Honduras fue el país que menos atrajo, después de El Salvador, o sea, es un completo fracaso, y eso es lo que promovió el Partido Nacional, legalizando en algunos casos prácticas corruptas, ampliamente corruptas que hemos denunciado en el Ministerio Público. Va a estar difícil que ellos se pongan a favor. Sí puedo decir que hay algunos diputados independientes que posiblemente le apoyen, algunos, incluso el diputado Jorge Zelaya es parte de la Comisión de Dictamen y él ha manifestado en opiniones públicas que está en contra de estos modelos que excluyen a la mayoría de la población de la distribución de la riqueza.